Daniel Solís Prada es un bayamés que ha dedicado más de cuatro décadas de su vida a la empresa eléctrica de Granma. Un andar cargado de crecimiento profesional y entrega sin límites. Cumplí ese piso social en Moa, en la planta de níquel de Punta Gorda, pero la especialidad mía era Red y Sistema en la universidad. Primer curso que se hacía la carrera de Red y Sistema y para estar más afín a mi especialidad, lo que estudié, quería trabajar en una empresa eléctrica. Yo realmente estoy vinculado a la empresa hace 43 años. Yo vine preparado en protecciones eléctricas en el servicio social que pasé en Moa con los soviéticos, vinimos con mucha preparación. Teníamos muchas aspiraciones técnicas, pero cuando llegamos no había ingeniero en la empresa. Y realmente enseguida me pusieron en las reservas de cuadros, que en aquel tiempo eran oves territoriales, o sea, atendíamos seis municipios, de las antiguas regiones del Cauto, los seis municipios del Cauto, los atendíamos y dependíamos de Santiago de Cuba, o sea, la dirección estaba en Santiago de Cuba. La satisfacción de los años fundacionales y el haber estado en acontecimientos trascendentes dentro de la unión eléctrica en el país, hablan de su trayectoria. Mediado los años 80 estaba el 56% electrificado grama, y logramos en dos años llevarla cerca del 90%. Después pasé a dirigir la DIC de redes contra la revolución energética en el 2005. En el 2016, o sea, me da la tarea de, o sea, cumplir misión internacionalista en Guinea Ecuatorial y estuve tres años hasta el 2019. Padre presente, líder como pocos, a Solís, como se le conoce entre sus compañeros, le distingue el vínculo con los jóvenes. El tener a su hija dentro del propio sector eléctrico confirma su devoción por el camino que eligió. Es un papá muy disciplinado, siempre se puede contar con él. Nunca fue, a pesar de ser dirigente, nunca fue un papá docente. No recuerdo, yo recuerdo que siempre ha estado ahí para mí, siempre me ha ayudado y me ha enseñado a ser una persona muy disciplinada. Estamos hablando de un hombre consagrado que fue capaz de dirigir con resultados positivos. La UEB Bayamo fue director general, con resultados también. Recientemente es especialista principal de la dirección técnica, un área que es de la que mueve la empresa, todos los indicadores pasan por sus manos. Y por donde quiera que ha pasado Solís, estamos viendo resultados positivos, logro, creatividad. Un orgullo de Eléctrico Granmense que hasta hoy, en medio de adversidades, sigue apostando por Cuba. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.